Poder despedir de su afición esta que puso a cubo Muy buenas tardes La verás Vaya asistencia en ese golazo, ¿no? De David Silva, le has dado Ah, ¿me han contado como asistencia esta vez? Sí Ah, gracias, ¿por qué? ¿Por qué no te suele contar o qué? Porque la semana pasada me han jugado a una, menos mal No, 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 no Aquí hay más unas cuentas acerca de mi cara. Sí, eh, eh. Lo importante es seguir subiendo. ¿Este micro funciona? ¿Sí, no? ¿Sí? Lo importante es seguir subiendo números.